Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ered Barcoy y bienvenidos a Xtreme Park Y bueno amigos ya nos encontramos aquí en Xtreme Park, el costo de la entrada es de $179 hasta $299 por persona Y los cumpleaños no pagan amigos y adultos mayores tampoco, pero los acompañantes si tienen que pagar el acceso Así que bueno pues bienvenidos a Xtreme Park y vean nada más como se ve, hay de todo un poco Vean nada más con quien vengo, amigos aquí está mi esposa ¿Me? Sí Y mi bebesito Nathan ¡Oh Nathan! ¿Cómo ves? Está padre ¿no? Ya, Nathan ya va a comenzar ahí a disfrutar Y bueno amigos vean nada más, hay para comer Bueno ya les iré más o menos platicando cómo está aquí la situación Pero vean nada más todo este mundo que se vive aquí en Xtreme Park Y por supuesto que Nathan ya está comenzando a disfrutar Hay un mini super amigos en donde pueden jugar Vean nada más que padre se ven las tomas, así que bueno vamos a continuar Y bueno amigos ya nos encontramos en uno de los puntos más altos de este lugar Y vean nada más como se ve, hay diferentes juegos y la gente la verdad que está disfrutando Los niños principalmente los podemos ver alegres, vean nada más por allá Todo lo que es el laberinto, inflables, aquí juegos de destreza, alberca de pelotas, rappel Y bueno aquí tenemos el tesoro amigos que estamos en la zona de aventura pirata Y la verdad es que se ve muy entretenido, se ve muy divertido amigos Y bueno la verdad que los niños están comenzando a disfrutar Así que muy recomendable si ustedes quieren festejar un cumpleaños Si ustedes quieren festejar a su hijo y quieren traerlo Bueno vean nada más porque hay más atracciones que ahorita les voy a mostrar Pero de pronto desde aquí bueno se puede ver cómo hay juegos de destreza Y de todo un poquito amigos así que bueno vamos a continuar aquí en Xtreme Park Recuerden estamos en Coacalco Y durante el parque amigos van a encontrar mesas como esta Vean nada más en donde van a poder sentarse y esperar aquí mientras sus hijos juegan Hay muchas secciones donde los papás pueden esperar y esta es una de ellas Así que amigos la verdad que estamos comenzando bien Vean nada más ahí, vean un papá está pasando por una zona de destreza O sea vean hasta los papás se divierten no solamente los niños pequeños Y vean aquí el tesoro amigos Pero vean todo lo que tienen que pasar extremo Todo eso que se ve por allá es parte de lo que es los juegos más extremos Para gente más grande vean nada más desde aquí comienza De hecho aquí está comenzando vean ahí va una señora ¿Cómo se siente? Bien Y pues eso está padre amigos así que a ver si ahorita lo hacemos Y les platicamos qué tal se siente Así que vamos a continuar aquí con este barco pirata Y también si a ustedes les gustaría celebrar un cumpleaños Vean delimitan una zona como la que estamos viendo Y aquí pues pueden celebrar el cumpleaños Amigos como lo están haciendo en esta ocasión Ahí hay un menú de hamburguesas, papas Bueno la verdad es que al ratito les voy a presentar el menú que hay aquí Pero hay un área donde pueden reservar para celebrar su cumpleaños Y bueno amigos vean también como les mencionaba Los brincolines que hay aquí Bueno vean están enormes Y la verdad que los niños se ve que disfrutan bastante Aquí cada una de las áreas Ya podemos ver que por allá arriba están los adultos como les decía En la parte más alta están esos juegos un poquito más extremos Pero aquí está el famoso Tornado Espacial Y también acá atrás están celebrando una fiesta amigos Así que como les digo hay lugar para todos Vean aquí hay mesas también Por si ustedes quieren comer Está el área de Snacks Stream Y aquí la gente normalmente bueno para un poquito para comer Hay combos desde 140 pesos hasta 400 pesos Que es una pizza completa Hamburguesa, hot dog Las famosas papas a la francesa amigos Y bueno hay un poquito de todo La verdad que los precios considero accesibles 140 un combo con hamburguesa de res, papas y refrescos Y el de 400 pues es una pizza completa con papas y refrescos Cuatro refrescos para cuatro personas Y además de que van a encontrar los famosos Snacks Como son los Nachos Aquí el Ice Así que amigos la verdad que se ve muy completo Y se ve que los niños la van a pasar muy bien Y bueno amigos ahora estamos pasando a el área de pequeñitos Que vean quién está aquí Está Michelle Y bueno vean esta área de pequeñitos Aquí hay una alberca de pelotas Resbaladilla ¿Cómo te sientes Kevin? Pues feliz ¿Te está gustando el lugar? Sí Sí, ah perfecto Pues disfruta Y vean aquí también hay un pequeño carrusel La persona que está jugando de este lado ¿Quién creen que es? Vean, veanlo, veanlo No hombre Vean nada más Como los niños definitivamente Se divierten aquí amigos En Extreme Park La verdad que está muy padre Aquí hay juegos también didácticos Para que ellos puedan construir Vean nada más Háganse una víbora Uy Y bueno pues hay juguetitos de este lado Carritos que pueden ocupar los niños más pequeñitos Una cocina para que cocinen Y amigos La verdad que el lugar se ve muy bien Muy prometedor Y vean pues tiene aquí el super naturista Todo lo que los niños pueden pasar aquí Hacerle de cajeros Pueden comprar algunos productos Vean nada más esto amigos Es una ternurita Vean Un mini carrito Y todos los productos que van a encontrar Los niños sienten que vienen a comprar al super amigos Pero no cualquier super Es un super naturista Y bueno si ustedes son más de dibujar De pintar Vean aquí pueden pintar figuras de cerámica Pueden hacer uso de esta atracción 49 pesos es el costo Más o menos 40 minutos dura Y pueden pintar aquí vean Hay diferentes figuritas Que ustedes pueden hacer aquí en Extreme Park Y vean también Se puede pasar por este laberinto amigos Que casi no se ve Pero por acá van a llegar a los brincolines Y vean aquí Normalmente están brincando Muchos jóvenes Papás con sus hijos Y pues está padre aquí esta área Porque los niños Y los grandotes también se divierten Vean nada más Y está grande la zona amigos O sea que hay un poquito de todo por acá Y pueden hacer uso también de esta área Los que tienen el acceso general No tiene costo extra Sino que ya lo incluye en la entrada Y amigos Si ustedes piensan que esto es todo Déjenme decirles que no Todavía hay otro piso Que les voy a mostrar Y hay otras atracciones Que estoy seguro Les van a encantar Vamos Bueno amigos Aquí está una de las atracciones Más extremas Que los niños están pasando Para poder comenzar con el área Los niños y los adultos Pueden pasar por acá Y de este lado También tenemos lo que es el Gouchel Y esto amigos Si tiene un costo extra El costo es de 49 pesos Pero esto acá Ya lo incluye el acceso general Y amigos Acá abajo Vean Todavía hay un pasillo largo Que los voy a llevar a recorrer Y aquí hay un elevador exclusivo Para gente Con discapacidad Silla de ruedas Etcétera Y vean Desde aquí se ven los chicos Saltando Pero por acá amigos Hay otro lugar Que quiero mostrarles Vean nada más Si ustedes pensaban Que este lugar era pequeño No es pequeño Vean nada más Todo lo que van a encontrar De este lado Bienvenidos Y bueno amigos Van a ver que en esta área Tenemos también Lo que es futbolito Juegos de destreza Lockers por allá Máquinas para sacar Estos muñequitos Pintacaritas Por si quieren Que tenga un diseño En su cara Y también aquí vean Hay unos juegos extremos Para chiquititos Como los que les mostré En la parte de ahí abajo Vean nada más Aquí también hay carritos El de aquí en medio Que también esta atracción Aquí los niños pueden subirse También ya está incluido Y acá hay unos carros Chocones amigos Que también ya lo incluye El costo del acceso La gente normalmente se forma Y después Ya vean Hacen cambio de carritos Y esto no tiene Ningún costo extra Ya está incluido En su entrada general Vean nada más Los niños se divierten Se la pasan muy bien También hay un pequeño Laberinto por acá Y también los niños Tienen acceso A este laberinto Y hay una atracción Más acá de este lado Es una sección de burbujas No tiene costo extra Ya está dentro De el acceso general Y también hay mesas También pueden comprar comida Como pueden ver La verdad es que está muy grande Este parque amigos Y lo más importante Es que tanto los niños pequeños Como los grandotes Se la pasan muy bien Estoy hablando de los papás ¿Eh? Porque pueden disfrutar De las atracciones Aquí en Extreme Park Aquí amigos Tienen el rappel Aquí en la entrada Justo entrando Esto es lo primero Que van a encontrarse Y también van a encontrar Paletas de hielo Papas locas Y por este lado Pues vean también Parte de los inflables Tienen el demoledor Que ya está aquí Vean también Ya las personas Pues ahí tienen destreza Y bueno amigos Aquí vengo con el buen Nathan Pero Nathan no se quería salir De la zona de niños Porque le encantó ¿Qué pasó? Vamos a ver Carros chocones Exacto Le dije Le dije Carros chocones Y ya se animaron Vean ya vienen aquí los niños Pero solamente porque Les dije que vamos A los carros chocones Porque Nathan no quería salirse Y los niños ahí estaban En la zona de bebés Ay que chiquitos Mira que chiquito estoy Miren que chiquito está Va a cumplir 5 años Está en medio Lurias Y yo muy grandote El muy grandote Veamos la Veamos la reacción de Nathan Esta pequeña parte Se llama Felicidad Bueno vean amigos Nathan ya está Reaccionando a esta área Ya los niños andan por allá Ya se metieron Y nosotros Vamos ahí Por acá A ver vamos a ver Si te puedes subir Métete Córreme Vamos a hacer una burbuja Amigos vean Ahí están haciendo la burbuja Ay gracias Ya me desespero Igual que Nathan Y ahí los niños Aquí en esta área Ya a Nathan Le encantan las burbujas Y véanlo Está emocionadísimo Así con las burbujas Mira esta Ahora tú Fuerte Eso Guau Eso amigos Se divierten mucho Los niños Aquí en Extreme Park Fue Así con las burbujas Y bueno, amigos, ya vi que no le han puesto like ¿Qué pasó? Si los estoy llevando a lugares increíbles Y este es uno de ellos, así que, a ver Pónganle like a este video Ya, es bien fácil, no les cuesta nada Y acuérdense que eso nos va a ayudar Para que más personas conozcan de este lugar Así que, ahí, a ver, like Ah, oye Te estás haciendo, eh No seas mala onda, estás viendo los videos Y no le estás dando like ¿Qué pasó? Eso no está bien No, 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 y también suscríbete aquí abajo Recuerda que es muy fácil, amigos Suscribirte solamente, mira, en lo que te sigo presentando Este lugar, ponle aquí abajo Suscribirte, dale un click, ahí A ver, híjole Luego, luego ya le vas a quitar el video, no le quites al video Ponle un click y suscríbete aquí a mi canal Y bueno, sigamos presentándoles aquí Extreme Park, no vean, amigos También aquí hay una opción de cuponera, la verdad es que está Muy, muy bien, el costo es de 100 pesos Y tienen todo, todo, la verdad Todos estos descuentos para la comida Que la verdad es que ya vieron ahí los precios Pero vean aquí los descuentos que pueden tener con la cuponera Solamente 100 pesos Nosotros nos adelantamos para comprar Pero les recomiendo que si vienen Lo primero es que busquen aquí a mi amiga Alexa Para que Alexa les pueda vender la cuponera Y de verdad que va a valer la pena Porque vean, el pase anual está en 400 pesos Y aquí lo van a comprar en 300 pesos También la hamburguesa, vean, 99 pesos Un refill de ice gratis No, la verdad es que está muy bien, amigos Compren la cuponera porque la verdad es que les va a ahorrar mucho dinero Ya que estén aquí adentro Así que busquen a Alexa Y la verdad es que les va a convenir bastante Y bueno, dentro lo que van a encontrar es snacks El ice Que está en 79 pesos Y también, vean, una paleta Magnum También venden nachos en 65 pesos Y bueno, ya verán también una charola de snacks Que acabamos de pedir Para botaner un poquito en lo que los niños se divierten Y bueno, también vean lo que es la charola de snacks Trae nachos, pepino, papas También trae zanahoria, queso Esta charola tiene un costo de 189 pesos Se ve muy rico todo Y van a poder consumir Mientras los niños se están divirtiendo Que acá anda mi papá también Y aquí está la familia Pero nosotros acá, amigos Con la charola Vamos a llevar a Nathan al túnel, amigos ¿Listo, Nathan? Dice que está listo para entrar al túnel A ver, Nathan Casi nos caemos, ¿verdad? Ahora vamos al laberinto, amigos Dice que está listo para entrar al túnel Me sorprende, amigos Que Nathan, no, bueno Ya se subió Sin poder alcanzar por allá el piso Él pidió ayuda Ya lo subieron Y ahorita ya viene de regreso todo cansado Venga, Nathan Eso Vamos, venga Y ya viene el buen Nathan Vean nada más Ya los niños de ahora No, hombre Bueno, siempre la verdad es que hemos sido muy aventados Pero me sorprende Cómo Nathan pidió ayuda Para que lo subieran Y vamos a recibir al buen Nathan Que la verdad Déjenme decirles que los niños Sí se la pasan muy bien Ellos están contentos Vean, aquí viene el buen Nathan ¡Bravo! ¿Te gustó? Sí, está padre ¿Hasta dónde te subiste? Hasta arriba ¡Ay, Nathan se subió hasta arriba, amigos! Oye, ¿y cómo pudiste subirte? ¿Quién te ayudó? Niña ¡Una niña! Amigos, aquí se pasa Aquí, en lo extremo De nada más Sin problema ¡Gracias! 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 Amigos, acabamos de pasar De toda esta zona de Juegos Extremos Y Mía estaba llorando ¡No, es cierto! ¡Llorando! No, ya me vieron a mí Cómo iba en la tirolesa ¡Uy, bien padre! No, es cierto Él hasta me estaba moviendo Por eso me daba miedo Pero no No, 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 amigos La verdad es que estuvo padre ¿A poco no mía? Sí Sí, estuvo padre Y Mía le dio miedo ¡Ah! ¡No, es cierto! Y ven, amigos Aquí todos se divierten Hasta los grandes Aquí en los espejos Aquí sí, porque nos vemos delgaditos ¡Ay, delgados! ¡Uy, largotes! Vean nada más ¡Ay, mis piernas! ¡Ay, tus piernas, Minch! Las piernas de Minch Y acá nos vemos Chaparritos ¡Hola, amigos! Y acá Es normal Acá nos vemos guapos, amigos Aquí nos vemos normalitos Y vean nada más Es que van a encontrar áreas Como donde estábamos nosotros Que pasando el barco Les pasó un tip Agarramos una mesa Pues la verdad que estábamos Súper privaditos aquí Vean Y esta es nuestra mesa Y la verdad que estábamos acá arriba Les recomiendo Miren, hay tres mesas Si vienen con mucha familia Reserven aquí Nosotros aquí estábamos Estaba vacío Y pues aquí pueden estar Al pendiente de sus chiquillos Para no estar a la altura Del piso, amigos Nada más No se les vaya a subir Bueno, sigamos ¡Venga! Vamos por el barco Barco pirata ¡Y tanatatán! ¡Wow! Ahí están Los grandes Viéndose en los espejos Mis papás Michelle Y el guapo De Ered Parkour ¡Ay, ajá! También Si quieren rentar Todo el salón de fiestas Bueno, pues aquí en el circuito Donde están los Como los go-kart Que son los carritos eléctricos Pueden hacer su fiesta Vean Ahí hay unos globos De que está la señal Que hubo fiesta En este lugar Y amigos Y amigos Para decirles En realidad El costo de entrada Depende Si es $179 O hasta $299 Porque les incluyen Atracciones Que no incluye Digamos que el pase básico Pero la verdad Es que ni lo necesitas Porque hay muchísimas Atracciones Que no te cuestan nada Sin embargo Si te gusta una que otra Pues ya aquí adentro Te van a costar $49 Digamos que lo que te ahorras Si compras en paquete Son aproximadamente Como $9 Esto en dólares $179 Son $10.5 Dólares aproximadamente Que es lo que cuesta La entrada básica Y la verdad Que las atracciones En $49 Como puede ser El go-cha Hay unas atracciones También que son Como de garra Como la garra humana Entonces eso También está padre Hay muchas cosas La verdad Que pueden disfrutar Aquí En Xtreme Park Yo les recomiendo El paquete básico Todos 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 pagan A excepción Recuerden De las personas De la tercera edad No pagan Absolutamente nada Y si festejan Algún cumpleaños El cumpleañero No paga Pero hay que traer Una fotocopia Del Kurt Y también presentar Su acta de nacimiento Así que amigos Ya saben Tienen que venir Aquí a Xtreme Park En Coacalco Estado de México La verdad Que está muy padre Y bueno Pues nosotros aquí Seguimos disfrutando Bueno amigos Ya estamos listos Aquí en los go-karts Vean Ahorita vamos a atropellar A todas ellas Venga Venga Hasta mi papá Se subió Acá está mía Vean Y Kevin anda por allá Estamos listos Ahí va mi papá Ahí va mi papá Allí va mi papá Allí va mi papá Allí va de este lado Vámonos 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 Ahí está Wendy Ahí está Wendy Ahí está Wendy Por acá ven aquí llegando Nadie puede Híjole amigos Se volvió un pleito ya Aquí andamos amigos Manejando Híjole Vámonos Vámonos Y bueno vean estos carros Chocones Son para bebés Y estos son Los carritos Chocones Para niños Vean nada más Y bueno pues Es lo que vamos a encontrar Justo aquí En este Spring Park Y aquí están todos los carritos Que este Bueno es para los niñitos Ahí te los activan En la entrada Y aquí solitos Los niños tienen que andar Vean nada más Como los niños están por allá Y bueno amigos Es momento de despedirnos Espero que les haya gustado Este lugar Recuerda Se encuentra dentro De la Plaza Coacalco En el Estado de México Y bueno Se llama Extreme Park Y amigos Si les gustó este video No olviden Compartirlo Para que más personas Conozcan de estos lugares Increíbles Y también Si les gustó el video No olviden dejar su like Y suscribirse a mi canal Amigos recuerden Que es muy pero muy fácil Solamente tienen que Poner aquí abajo Suscribirse Y activar la campana De las notificaciones Para que les llegue Un mensaje Cada que subamos Un video Nuevo Y bueno amigos Yo me despido Espero que hayan disfrutado De este video Recuerden que hay mucho Contenido aquí en mi canal Yo soy Eret Barcoy Aquí están mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos En un próximo Video Chao Chau 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 Chau